Bueno, y el público ya estaba ansioso prácticamente por verla. Este lunes, fíjese usted que fue el debut más esperado del zoológico de Taipei. La osa panda Yuan Tsai hizo su primera aparición pública. El primer ejemplar de panda gigante que nace en cautiverio en Taiwán. Fue concebida en julio del 2013 mediante inseminación artificial por la pareja de pandas que fue donada a Taipei por un zoológico chino, esto en el 2008. Actualmente pues quedan solo 1,600 pandas en estado salvaje en el mundo y 300 que viven en cautiverio. Es la primera vez que la gente puede verla en el zoológico de Taipei y cada visitante puede permanecer un máximo de 10 minutos frente precisamente a esta cría. Ahí la estamos viendo, miren, la presentan al público, esperada la aparición de esta osa panda gigante. Ahí está.